Nace una estrella No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero Podría verte todo entre mis ojos Pero tu ya tienes otro Un tipo frío y aburrido No toques un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando los almas Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando los cuerpos Conmigo te alucinarías Como no Conmigo tu hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo me perdería Contigo no quiero todo y nada No me digas Pero tu ya tienes otro Un tipo frío y aburrido No toques un presumido No toques un presumido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando los cuerpos Vamos ¿Qué ganas de nuestro participante Julián Montoya? Se rayó, dejó todo en el escenario. ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Muy bien David, muchas gracias, muy buenas tardes. Acá he emocionado, es la primera vez que puedo estar acompañado de una banda de rock. Nunca he cantado con una banda de rock, así que para mí esto es una emoción y es algo inigualable.